Bueno, muy bien, Alexis Martín será el arquero titular de Cerro Porteño, Jorge Morel, Rafael Carrascal. Viene por acá Cerro Porteño, le va a pegar esa pelota con pierna zurda, se va a venir por el primero, le pega ese balón, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡No! Incisivo el Internacional, Juan Iturbe, enganchó hacia adentro y con un zurdazo, y como nos gusta a veces en Colombia, mi querido Carlos Valdés de Picabarra, pone el primero para el ciclón. Eso es lo bonito del juego realmente, y ya lo habíamos anunciado en varias ocasiones, que el equipo...